Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro, cantante del Mariachi Buen niño de Mariachi Hoy 22 de febroso estamos celebrando el cumpleaños de Sofía Celebrate a parte de tu abuelita Nereida Con muchísimo cariño Disfrútala con el Mariachi Buen niño Primera Clase Canto al pie de Curitana A que sepas que te quiero No, 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 no No, 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 no Te quiero, ya te adoré No te olvidarte, no puedo Las palmitas, y dice así Los palmas Cha, 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 cha Happy birthday to you 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 Que los cumpla feliz 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 Que lo vuelva a cumplir Que lo siga cumpliendo Hasta el año cien mil Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y la bulla Que lo sigan vía la bulla Y que vamos a adorar Una canción Vamos a festejar con emoción Nego cumpleaños Y vamos a decirle con amor Que lo hicimos Que lo hicimos Y que sigamos viendo mucho más Que la Virgen Que la queickets que vayan cuidar Que de mi parte DTONC Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que estemos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz, que estemos todos en esta reunión Pues amistad, llegamos aquí, y partizará bendición, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumpla mucho más, que la Virgen te pide, que te pide bastante Porque yo de mi parte, también te pide, mis felicitaciones, que nos da mucho más ¡El aplauso! Bueno, vamos a escucharnos con la abuelita de la abuelita Aquí a la cámara, por favor, te escuchamos ¡Qué sorpresa! Bueno, yo estoy muy feliz por lo que piense que está aquí ¡Vamos a llorar! Que es lo más lindo que yo tengo, que me ha regalado mi Dios Que es como mi segunda hija, que me dio la abuelita ¡Aplausos! Las paladitas de Sofía, también Porque a la cámara, te escuchamos ¡Bravo! 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 Bueno, y esta canción con muchísimo cariño para ti Seguido la mía, un aplauso para ella Yo creo que a todas las madres Les debe pasar lo mismo De cuando van a ser madres Quisiera tener niños Pero ahora está segura niña Un capuchito de gloria Y después la quiere tanto Y hasta cambia de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Hecha de ardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es Sofía bonita Cuando la llego a querer Si te hace casa mi niña Vestida de blanco hermillo Recordaré que soñaba Con quien hay que hacer Con quien hacer fue un niño Por eso ruego y le pido Al señor de gran poder El hombre que se la cree La sepa siempre querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es Sofía bonita Cuando la llegué a querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Bueno y seguimos Deja de ser bonitas Para ti Sofía Esto con mucho cariño De parte de tus papitos Y dice Ha llegado un ángel Y fue el ruido Aplauso para ella Que se escucha Hoy hace 15 años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso Que el amanecer Llegan ramos de rosas Más regalos y cosas Como muestras de amor Sofía 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 Ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa Que el amanecer Ha cumplido 15 años Va subiendo el pentaño Que el ará florecer Y es un ángel Que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno Para hacer la luz Que ilumine mi sendero Para ver mejor El amor Y es un ángel Que ha llegado a mi soledad Para hacerte mi tristeza La felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Que es flor Con perfume A paz Su aroma Huele solamente amor Verde ya Sofía Bonita Un aplauso para Sofía Bueno, una sillita para Sofía Por favor Que a continuación Tenemos preparado para ti Un lindo que es la que dice Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Diversos, ritmos, rosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para ella Bueno, seguimos de canciones bonitas para ti Sofía Esto que dice 15 primaveras Y suena así Será tal vez tu día más deseado Una ilusión El sueño más amado Te sentirás una mujer Y una eres niña Y en este día La vida Estregarás tu juventud Con esto Y te entregarás Y te sentirás Un beso Y bailarás Con este chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Tu ser primaveras Tienes que cumplir Las palmas Tu ser flores nuevas Que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras Tienes que cumplir 15 flores nuevas Que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Fuerte el aplauso para ella Fuerte el aplauso para ella Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te adorarte Yo te adorarte Y yo no sé cómo woods Yo no sé cómo lo que sea Caminemos siempre juntos Y a donde no hay ya te llevo Sin la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí contigo que mientras te tenga cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame tus brazos fuerte Y aunque amocarme con piedra, quiero ser tu anillo siempre Toma mi mano con fuerza, no me sientes Pero luego caminemos siempre juntos Y a donde allá te llevo Y no hasta que pasen y pasen los años Entre tú y yo, la sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo ¡Cantos, amiguitos, amiguitos, amiguitos! ¡Cantos, amiguitos, amiguitos! Bueno, y el papito, mi corazón de bailar, por favor Y todo el mundo con las palmitas, ¡arriba! ¡Cantos, amiguitos, amiguitos, amiguitos! ¡Cantos, amiguitos, amiguitos, amiguitos! Celebremos, señores, con gusto Este día de un placer tan dichoso Un santo se encuentra gustoso Y tranquilo, confía en mi corazón Tu volví a Dios feliz en el mundo Siente nadie perderte tu mente Y encontrarás un orel en tu fronter Con el aroma y las perlas del mar Hoy volvamos con el churro y el mariachi Y las palmitas arriba ¡Champ, champ, champ, champ! Amiguitos, 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 amiguitos Todos dicen, ay Sofía, ay Sofía, ay Sofía, ay Sofía, ay Sofía, ay Sofía, es el nombre que yo llevo. Bueno Sofía, vamos a parar un momentico el baile, te vas a aprender los siguientes pasos porque vas a bailar con nosotros, Sofía. Mucha atención, las palmitas. Ponla, 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 zapateo mexicano. Un, dos, tres. Mano Chiri, primera clase. Un, dos, tres. Mano Chiri, primera clase. ¿Qué baile el perro? Que lo baile el ala, que lo baile el ala, que lo baile el ala. ¿Qué baile el perro? Que lo baile el ala, que lo baile el ala. Que lo baile el ala, que lo baile el ala. ¡Ja! ¡Y ese aplauso para Sofía! Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimeraclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. Un abrazo y que Dios los bendiga. ¡Pala, pana, 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 pana! ¡Nos miremos! ¡Uno, dos, uno, dos, что que! ¡Lo bajo, lo bajo, lo bajo! Yo soy super minero Ay papá, ay papá Yo soy super minero Ay papá, ay papá Un aplauso de bonito Van a pasar al frente y dice María H, por favor No te vayas a abrir Con la manita en la cintura En la tuya, en la tuya Las palmas Y moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Izquierda, derecha Izquierda, derecha Sí, sí, sí Y los que quieren a Sofía Una historia 1, 2, 3 Paso 2 El baile del perro Que lo baile del agua Que lo baile del agua El baile del perro Que lo baile del agua Que lo baile del agua Que lo baile del agua Y en mis días y mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños teco tembro Y te digo Y en mis días y mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños teco tembro Y te digo ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso sí! ¡No querido más! ¡Ya la vi! Y vamos a decir todos bien fuerte que se escuche ¡Ay! ¡Sofía! ¡Un aplauso a la Sofía! ¡Muchas gracias! Bueno Este obsequio primero que todo Antes de la ñapita Este obsequio Para que no olvides esta serenata Con muchísimo cariño para ti Un aplauso y muy lindo Para que no nos olvides el futuro Bueno y claro que sí No nos podemos despedir sin la ñapita La verdad que sí ¿Qué canción le gustaría escuchar? ¿Qué artista le gusta? Tenemos Cristian Nogal Desiuride Vicente Fernández Paola Jara Tenemos Conocinar 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 ¿Sí? Conocinar Vamos a ver esa Cristian Conocinar Conocinar ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Azú! 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 Como si nada Hoy caminas con un buen amor Como si nada No te importa qué dirás No te importa qué me ves Como si nada Ni siquiera te habíamos terminado Para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me melena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Si te olvidas lo que nos unió Como si nada Te sientes ajena mi dolor Como si nada Como si nada De la silla de mi ilusión Como si nada Y en pedazos hasta el corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada 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 No me matará tu olvido Como si nada Como si nada Y se te olvida lo que nos unió Como si nada Te sientes ajena mi dolor Como si nada Como si nada Como si nada Deja siendo mi ilusión Como si nada Y en pedazos hasta el corazón Como si nada Y en pedazos hasta el corazón No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada 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 ¡Ese aplauso, amigo! Bueno, entonces ya sí nos despedimos ¡Otra! 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 Solo por aquí quieren otro ¡Otra! 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 ¡Una huye los que quieren otra! ¡Eso sí! Bueno, ¿qué otro artista te gusta, Sofía? Yesudie, Vicente, Rocio Junca, Cristian Noval Cristian, a los amor de los besos que te vi Rocio Junca Esa es más, esa es más, esa es más De los besos que te di, muchachos ¡Y los papitas! ¡Todo dice! ¡Todo dice! No te extraño, cada vez me espero, viendo nuestras fotos sin interés Yo realmente pienso, cada beso un poco más, y tu boca Imagino que comienzo a besar, de los besos que te di amor ¿A cuál de todos se echas más de menos? Aquellos tiernos o los que lleva veneno Los inocentes o los que no tenía pena De los besos que te di amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio los verdes, resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en la noche no me pierdas, y los labios tú te muertes ¡Sí, señor! ¡Y el aplauso de la mariachi! ¡Crisis! ¡Hola! ¡Hola! ¡Crisis! ¡Hola! De los besos que te di amor, ¿a cuál de todos se echas más de menos? Aquellos tiernos o los que lleva veneno Los inocentes o los que no tenía pena Dos De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en la noche me recuerdas Y en los labios tú te muerdes ¡Sí, señores! ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Ha sido un despedido! ¡Que salgan a tener un feliz cumpleaños! ¡Que sigas pasando una excelente noche! ¡No olviden seguirnos en nuestras redes sociales! En Instagram, en Facebook, como Mariachi Jovenil Primera Clase ¡Síganos en las redes! ¡Y bueno! ¡Te quitamos para la fotito con el marido! No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Venimos a cantar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi Primera Clase ¡Te invita a disfrutar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi Primera Clase ¡Te invita a disfrutar!